Soy noche y ninguna estrella me basta. Boséeme, habla por mi boca, ahora que te veo en todos los rostros, en todas las sombras, en el puñal oscuro del ciprés, en todas las estrellas que caen en los charcos. Boséeme, mira con mis ojos, oh devastación de este lugar sin nombre, di que aún te habitan ojos y manos, que eres carne por la que la luz transita y canta, espacio donde la perplejidad de vivir anida. Boséeme, ando rendido y roto, sabiéndome sin boca, sin ojos, arrastrado por caminos de sangre encendida, donde hiere el afilado puñal del ciprés, donde ahogan las estrellas que reposen en el brillo de los charcos. Boséeme, pues voy sin mano, sin rostro, sin carne que alumbre el alma, náufrago en la pavorosa llama de la ausencia. Dame tierra el agujero de un océano rojo, donde el aire no pese como arena sedienta. Un cielo del que invisible y absorto me balancee sobre las miserias y las lágrimas de los inocentes. La casa de la caracola, donde su eco húmedo y persistente se extienda hasta cubrir la noche y me haga sordo a las agujas del dolor. Dame tierra, agujero, refugio, cielo, océano, caracola, lugar donde ya no exista este estremecimiento inútil que se ha de consumir en la nada. La inmóvil soledad de las piedras, la mansa desolación del pájaro herido, el inmenso mar oscuro del grito de la sangre, el errar de que no va a ninguna parte, el profundo pozo donde palpitan luceros, alba y ocaso, soy. Nada pasa, silencio, vacío, una densa angustia donde la noche se puebla de cuchillos. Mi soledad está encendida de pájaros, de pájaros negros por donde se oculta el eco de su voz. Mi soledad gira en llamas, agulla en su desierto. Mi soledad en la que pájaros abren túneles rojos retorciéndose en la noche mientras el corazón se escapa hacia el vértigo de su desangre.